Invermagnetic, imanes ionizadores de agua. El agua fuente de vida tan necesaria, tan presente en nuestras vidas que nos llega a todos los ámbitos de nuestras actividades cotidianas. Ducharnos, asearnos, lavar nuestra ropa, nuestras vajillas, son gestos cotidianos que hacemos constantemente sin darnos cuenta de lo que supone para nuestro bienestar. Ese bien tan necesario hasta llegar a nosotros pasa por multitud de depósitos, conducciones y tuberías que pueden verse afectados por sedimentos calcáreos que con el paso del tiempo pueden obstruirse y dañarse. Invermagnetic tiene una amplia gama de imanes ionizadores para que el agua llegue hasta nosotros con la mejor calidad, más blanda, con mejor sabor y con las mejores propiedades para evitar obstrucciones y roturas en esos aparatos por donde circula como son lavavajillas, calentadores, grifos, piñas de ducha, lavadoras y un largo etc. Invermagnetic es muy sencillo de instalar, en solo unos minutos y de manera fácil queda sujeto a la tubería con unas bridas. Invermagnetic no necesita conectarse a ninguna fuente de alimentación. Invermagnetic no tiene mantenimiento y tiene vida ilimitada. Invermagnetic tiene una amplia gama de productos adaptables a multitud de usos, en piscinas, hogares, sistemas de riego por goteo, comunidades de propietarios e industrias. Invermagnetic, en las mejores plataformas de venta online.